Hola a todos y bienvenidos a OqueSorpresa En el vídeo de hoy os voy a contar cuáles son mis 10 imprescindibles para hacer scrap Las 10 cosas que siempre, siempre, siempre utilizo en todos mis proyectos Lo primero de todo es la cartulina blanca De primera siempre intento utilizar cartulina blanca en mis proyectos O no es que lo intente, es que siempre se me van los ojos a la cartulina blanca Creo que es porque con los papeles que suelo comprar, el estilo que me gusta Y tal, el blanco siempre le da como claridad a los proyectos Y me gustan mucho más que cuando utilizo otro tipo de cartulinas Aunque ya sabéis que también utilizo algunas de colores y demás Pero de primera siempre se me van los ojos solamente a coger la cartulina blanca Así que para mí es uno de mis imprescindibles Desde hace algún tiempo siempre compro la cartulina de Canson Ya sea en distintos colores o en blanco La que viene en formato A3 Sale un poquito más cara que comprar la grande Pero a la larga a mí me viene mejor porque la estropeo menos Como puedo cortarla directamente bien con la cizalla Pierdo mucha menos cartulina que cuando lo hacía con la grande Entonces pese a pagar un poquito más creo que me sale mucho más rentable Os lo comento por si os pasa lo mismo Es que a mí me da mucha pena desperdiciar papel Entonces prefiero eso, gastarme un poquito más y aprovecharlo mejor Que gastarme un poquito menos y tirar un montón de material Y este sería mi primer imprescindible Otra cosita que nunca falla en mis proyectos O que intento que nunca falle en mis proyectos Es el cartón contra colado Me gustan mucho los álbumes y mini álbumes y demás Con estructuras un poquito rígidas Es verdad que también he hecho algunos que tienen las portadas pues más finitas O con papel o bueno con acetatos y demás Pero de primeras también siempre tiendo a ponerle una estructura rígida por la parte de fuera Me da la sensación de que se conservan mejor Y no sé, cuando tengo que hacer un álbum para mí pues casi siempre Lleva cartón contra cola Suelo comprar en tamaño cartulina, esto sí En una tienda que se llama Digipapel Que es una tienda online que venden un montón de papeles En el que también compro alguna Cuando necesito papel verjurado o papel craft o alguna cosita así También lo compro allí Sale bastante, bastante económico Y bueno, suelo pedir una cantidad bastante grande Y así ya tengo pues para todo, para todo el año Y este cartón el que más utilizo es el de 2 milímetros de ancho Aunque también suelo comprar el que es más finito Y este sería mi segundo imprescindible Luego algo que no os va a sorprender es la cizalla La cizalla de Fiskars Aunque he de decir que últimamente me está dando algún problemilla Porque se me está empezando como a torcer Y no entiendo muy bien el motivo Pero bueno, para mí trabajar con la cizalla es súper cómodo Súper rápido Además esta que viene en pulgadas y en centímetros Me ayuda un montón Porque pese a que yo de normal En mi vida cotidiana trabajo en centímetros Es verdad que para la hora de scrapear Es mucho más sencillo hacerlo en pulgadas Entonces bueno, pues ya que el papel y todo viene en pulgadas Es mucho más fácil Y bueno, como ya habéis visto en todos los vídeos Si me seguís por aquí La utilizo siempre De hecho, las cuchillas estas no me duran prácticamente nada Porque le doy mucho tute Y yo sin ella no podría vivir Es verdad que se puede hacer lo mismo con el cúter y la regla Pero bueno, si haces muchos proyectos de scrap Te ayuda un montón Porque lo haces muchísimo más rápido Y otra cosita que también siempre me veis utilizar Es la tabla de plegar Es verdad que es algo que bueno Que con la cizalla lo podríamos suplir Ya os he enseñado algunas veces como hacer las dobleces con la cizalla Pero yo siempre la utilizo Es verdad que la tengo en el escritorio Y la utilizo un montón En este caso, pues bueno Como ya os he dicho Yo me apaño bien trabajando en pulgadas Entonces bueno, no me importa que esté solo en pulgadas Pero bueno, sé que hay algunos modelos que vienen también en centímetros Eso sería un poco al gusto Pero si podéis haceros con una de ellas De verdad que os va a facilitar un montón el trabajo Así que para mí es uno de mis imprescindibles Sí o sí Otra cosa que no puede faltar en mi mesa o en mi estuche Son las tijeras Siempre suelo tener dos tipos Estas para cortar cositas más grandes Y cuando tengo que recortar alguna cosa más pequeña Compré estas de XCAD Y me van súper súper bien Siempre las utilizo para cortar todo Lazos, cuerdas, papel Para recortar hojas que vengan de die cut Que hay que recortar y demás Entonces bueno, pues siempre 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 las utilizo Es verdad que es importante tener unas buenas tijeras Sobre todo si cortamos mucho Estas están genial porque se doblan Son las de Tim Holtz pero también tengo las de Ikea verdes Que molan un montón la verdad Y son mucho más bonitas Y las tengo Lo que pasa es que las tengo en el estuche de diseño Y bueno, estas son las que tengo en el escritorio Y nada, sí o sí tengo que tener unas tijeritas en mi escritorio Porque sin ellas no podría vivir tampoco Y lo mismo me ocurre con la cinta de doble cara Uso un montón, gasto un montón de cinta de doble cara Pero me parece tan cómodo, tan práctico, tan limpio No sé, que es una maravilla trabajar con ella Cierto es que para algunas cosas no se puede utilizar Porque se acaba despegando y demás Pero bueno, de momento tengo trabajos de hace 5 o 6 años Y siguen intactos con la cinta de doble cara Así que bueno, creo que le doy buen uso Y para mí es súper fácil, súper cómodo Ya os he dicho Y bueno, no podría vivir sin cinta de doble cara Ahora la utilizo un poco para todo Cualquier cosita que me pasa digo Ay, pues con cinta de doble cara Así que bueno Para mí sería otro imprescindible Y por otro lado también me resulta necesario Tener siempre O no sé cómo se llaman estos Circolitos de foam Cuadritos de foam O cinta de doble cara de foam Para dar volumen a mis proyectos Creo que prácticamente en todos los proyectos Hay algo que lleva puesto con volumen Me gusta un montón como queda Y me parece súper sencillo de hacer Y que le da un rollo súper guía A la página, a la portada Al proyecto O a lo que esté haciendo Entonces sí o sí Siempre tengo en casa Recambios de Tanto de los circulitos Como de los cuadrados Y de la grande Aunque He pensado que con la cantidad De cinta de doble cara que gasto De esta de 3D Creo que voy a empezar a hacerlo Con goma evo Pero bueno Esa es otra historia Así que otra imprescindible Serían los elementos Para conseguir Darle volumen a los trabajos Y un adorno Que no puede faltar nunca En mis proyectos Son los enamel Perlitas Diamantitos Bueno Este tipo de adornos Son unos adornos Que Que Aportan también volumen Que creo que es lo que Lo que me gusta de ellos Y no sé Tú a una fotito Le pones alrededor Algunas perlitas O unos enamel Y ya le da otra gracia De hecho Estos de formas También me gustan Un montón Porque bueno Al final esto Pones un corazón Encima de una fotito O una cámara O tal Y queda muy muy chulo Entonces siempre Los tengo a mano Y intento siempre Tener como variedad De colores y demás Para Para que me peguen Con todos los proyectos Y ya os digo Me da lo mismo Que sean enamel Que perlitas Que diamantitos Que lo que sea Pero algo de esto Siempre tengo que poner Y algunas veces Cuando no me pegan Este tipo de elementos Suelo utilizar Las lentejuelas A modo de enamel Así que bueno Os lo dejo ahí Como idea Por si os sirve Y el otro adorno Que nunca puede faltar En mis proyectos Son los lazos Cintas Cuerdas Y demás Siempre 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 Le pongo Alguna cosa Ya sea Para el cierre Para Ponerle A lo largo De la hoja Y luego ponerle Algún elemento Por encima En 3D Y que ya Me lo haga A modo Como de Broche O cinturón Siempre Siempre Le pongo Algún lacito Cuerda Pompón Como veis Tengo De un montón De formas Y estilos Diferentes Este es el bote De los restillos Porque luego Las que tengo Los lazos Que tengo Como enrollo Los tengo guardados En otro lado Pero cuando me van Sobrando trozos O me vienen En algún paquetito Algún regalo Lo que sea Pues los voy metiendo Aquí y los tengo Como a la vista Y son junto Con los enamel Lo que nunca falta En mis proyectos Siempre hay algo De esto Si es más masculino Pues habrá una cuerda Si es de bebé Habrá una puntillita Si Bueno Siempre 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 Le pongo Alguna cosa De estas Así que para mí Los lazos Son imprescindibles Total Y ya por último Los papeles Que en la mayoría De los casos Suelen ser Stacks O kits No suelo comprar Papeles sueltos Muy muy pocas veces Compro papeles sueltos Me gusta mucho más Comprarlos En stacks O en kits Vamos Pero Es porque Primero Porque me resulta Mucho más fácil Luego Hacer los mini álbums Y demás Es verdad Que yo hago Muy poco Trabajo Con solamente Un par de papeles Por ejemplo Layouts O tal Siempre Siempre hago más Mini álbums Y así Entonces me resulta Mucho más fácil Tener Pues parte de una colección Y luego Y luego también Porque muchas veces En los stacks Como por ejemplo En este Te vienen hojas Que tú puedes luego Recortar Y tener como los die cut ¿Vale? Yo en este caso Podría utilizar Pues el chico y la chica El corazón Lo recortaría El diamantito La máquina de escribir O la tarta Y tendría los die cut De la colección Sin necesidad De comprarlos Entonces me parece Súper práctico Súper cómodo Y además Creo que es más económico Que andar comprando Como cosas Por separado Cierto es también Que yo suelo comprar Los stacks A una cara Porque me gusta mucho Trabajar sobre Un fondo De cartulina Hacer primero La estructura Y después Decorarlo con los papeles Pero muchas veces Los stacks Son a doble cara Como por ejemplo Este Que es súper bonito Que me está dando una pena O se me está gastando Y me da una pena Este es a doble cara Y bueno Pues puedo utilizarlo Para trabajos Tanto sobre cartulina Como directamente El papel Pero por ejemplo Este que os he enseñado De simple stories Es a una sola cara Y lo utilizo principalmente Eso Sobre cartulina Pero vamos Pues no No tengo yo Ningún problema Porque la verdad Es que me gusta Bastante hacerlo De este modo Entonces pues me parece Más cómodo Más económico Y más práctico Por eso Suelo comprarlo así Pero bueno Que me enrollo Simplemente eso Que para mí Un imprescindible Son los papeles Más que cualquier Otra cosa De Respecto a Die cut Pegatinas Abecedarios Y demás Para mí El papel Es lo más básico Y hay de colecciones Que simplemente Tengo los papeles Pero que bueno Que con Con adornos Que tengo por casa O que hago yo O que recorto Y demás Me apaño bastante Bastante bien Estos son mis Diez imprescindibles El material Con el que siempre 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 Trabajo En todos mis proyectos O prácticamente En el 95% De ellos No sé si Vosotras Echáis algo En falta Algo que me digáis Tienes que utilizar Esto sí o sí Para mí Es suficiente Y bueno Quería enseñaroslo Por si os sirve De ayuda Y nada más Que espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Y no olvidéis Suscribiros al canal Para no perderos Los siguientes Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y agur Y agur